El 10 de diciembre de 1966, se publica en el periódico oficial la Ley Orgánica de la Universidad, donde se otorga la autonomía constitucional a nuestra alma mater, denominándose a partir de entonces, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. TV UJAT te invita a presenciar el programa especial, a 55 años de la autonomía universitaria, en vivo, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Viernes 10 de diciembre, 20 horas, Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!